vamos ni más ni menos para Hermoncillo Sonora y vamos ni más ni menos por la pollita, que huele flor de calabaza aquí le quiero mandar saludos a un tránsito y hijo de la rechicada de hermosillo y en un tránsito por atrás y me prendió las torretas y me dijo así de mal pedo casi llegando a Chihuahua cantan los pinches sapos, no vamos a cantar nosotros Leone, miren, andamos yo y mi compadre bien, bien Twins, somos Twins, los Azulejos del Norte Chiriñero Leone, pues ya vieron donde andamos mira, andamos ya en Azule, Azule, Azule y Azule el carro ay no nos dejan Azule el carro miren, aquí andamos donde es Colinda, Sinaloa con Sonora vamos ni más ni menos para Hermoncillo Sonora y vamos ni más ni menos por la pollita, se llama ajay, la nueva adquisición del piloto y su estilo y de todo el equipo ajay, los viejos ahí meramente iban a andar a pie entonces, es una camioneta que ya había dicho yo en otro video una Ford 89 la mitad chata ya saben que vi, como me gustan los carros viejos y ese fue un regalo de mi compa José Gutiérrez de allá de California así es que este video va a estar algo bien los Azulejos del Norte ahí les vamos a ir grabando más pelantito por el camino hasta que lleguemos a Hermoncillo, Sonora así es que saludo a todas las pobladas a todas las people de estas partes del estado de Sonora estamos a la orden, ya saben el momento inesperado oh digo, el momento esperado que huele flor de carabaza plebones, ahora sí ando más contento que un Cholo con tres grabadoras colgadas compadre como le haces la flor de carabaza necesitamos que dejen los comentarios a ver como le vamos a poner una es la flor de carabaza, otra es la pollito y la otra es la piolín entonces dejen los comentarios, mayoría votos ganan flor de carabaza, pollito o piolín ¿usted compadre cómo le pusieron? yoyoma ah mi compadre está terco con la yoyoma miren no hombre ahora sí ando pero bien contento compadre jajaja 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 y ahora sí andamos salgo bien plebe aquí está todo el equipo que yo le quiero agradecer por la atención por vernos traído la foringa de ahí de Nogales aquí hermoso, si mira aquí está el viejón, mira ¿alguien que le quiera mandar un ludo para allá? no pues para todos los taxistas de la barra de Nogales Sonora hoy para todos los taxistas de qué? de la barra, el sitio de la barra de Nogales Sonora hoy nomás estamos a la orden con todos ellos acá están las otras people ¿eh? jajaja el viejo y el viejo ¿eh? ay no me va a atropellar así es que algo bien la yoyoma flor de calabaza la pollita y la fiolina ve cómo le ponemos porque mi compadre dice que le ponen la yoyoma ahí estamos hoy nos echamos un taco aquí en Hermosillo porque ya está haciendo hambre ¿sabes compadre? jajaja jajaja es una madre de Valencia apogiendo la flor de calabaza con la fiolina ahí cómo le ponemos ay 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 desde aquí se le recuerda vayas andándoles oscurridos y toda la tierra al sur no 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 y bueno aquí vamos nosotros los azulejos del norte de Jujua ahí a qué hora son como las siete como las siete venimos a las cuatro aquí le quiero mandar saludos a un trance en tu hijo en la rechincada de ahí de Hermosillo y ahí estamos donde está el mono con un puerro de venado como a paquio como a paquio como un paquio ahí está perro estaba parado saliendo del hotel esperando a mi compadre para ver si íbamos agarrada ahí un libramiento con ellos para el hotel hacia un lado o llegó un tránsito por atrás y me prendió las torretas y oiga dijo está media carretera dijo como media carretera la neta no estaba en la orilla pero tampoco estaba allá una llanta por aquel lado una llanta por aquel lado y la otra por aquí así en la pinche pollita la orilla si me dijo así de mal pedo y el padre me pensaba que yo andaba borracho no sé pues me orillé me orillo a la orilla a ver discúlame su licencia aquí por favor y le dije que pasó me lo anda tomando no ayer si nos tomamos unos botes y por eso pues ya no le di grabar me fui con unos amigos ahí me fui con unos camaradas me quedó con Sebastián con su carnal es hermoso y la neta viejo me hicimos gracias entonces bueno ya no grabé pero bueno no le dije no dudamos la tarjeta del carro la licencia de donde no pues de julietal ah bueno oiga dijo pues está a orillado a orillado a media carretera así me dijo mira y mira si lo arremangra el del ratón está orillado a media carretera me dijo pero yo a media carretera le dije no vamos a matar media carretera le dije estoy aquí le dije que estaba poniendo el gps en el teléfono y estoy esperando a mi compadre que viene saliendo aquí el hotel y dije aquí enfrente no 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 me dijo y yo todavía como para barbearlo oiga eche mi la mano por dónde está mejor aquí para salir a la ciudad por acá o por acá porque había dos partes para allá o para acá no dijo no dijo ahorita ahorita vemos eso pero ahorita es una infracción como que una infracción y ya me había dicho mi compa sebas y varios camaradas cuidado con los tránsitos aquí cuidado cuando uno la caga pues uno tiene que reconocer que la cagó y es infracción no hay que darle para la coca y oiga le dije pero pues ando conociendo a Quile entonces pues de mi la atención no estaba en media carretera a punto de provocar un accidente y no es que tanto oiga usted sabe que no estaba en media carretera viejo o de mal pedo compadre agarró la pinche libreta ahí para hacer la inflación no 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 viejo cómo va a hacer la inflación y yo me voy a las 4 de la mañana ya me voy le dije para Culiacán yo no voy a andar aquí pagando inflación por qué usted sabe son tres mil ochocientos la inflación así y no es que el que lo eche de cabeza no cuando jalan con uno que chulada la mayoría de las veces no están jalan con uno por qué por qué no lo llevan a uno de perdida que el agroa le va a cobrar tanto que no hay que tanto que no hay que tanto oye amigo hijo de su chingadísima madre ya llevo a mi compadre paro por un lado qué hacemos quiere viejo yo sé que esto que usted está diciendo está muy mal por qué porque yo no estaba media carretera para empezar le estoy pidiendo la atención viejo porque no conozco entonces usted en lugar de darme la atención me está queriendo una multa oiga que estoy poniendo la ubicación en el teléfono y le estoy pidiendo a favor que me diga para donde agarro para allá o para acá y estoy esperando a mi compadre por eso estaba aquí media llanta para allá media llanta para acá pero pero estaba solo pues no mi amigo no hubo de otra más que darle mil pesos y ya eh me chingó con mil pesos a las 4 de la mañana en un tránsito en el Hermosillo en un ratito en un ratito siendo yo tan inocente si hijo la chingada ¿verdad compadre? a huevo que si compadre no pues oiga le dije yo oiga cuando vaya para Culiacán también me habla le dije para darle la atención allá le dio risa a tu risa y risa a la verga jefe oiga que pinche modito le dije su chingada mal pero bueno lo bueno que aquí vamos vamos llegando a Obregollo creo entonces ya le dije play porque no le grabé ayer nos la pasamos bien a gusto ahí bien en Hermosillo con mi compa Seba con todo el equipo la neta muchas gracias viajó a la bordo y ahí le voy grabando poco a poquito ahí va la pinche flor de calabaza ya le voy a hacer un video para que la miren bien esto va a ser nomás del viaje como fuimos y como regresamos gracias a dios no pienso que vamos a llegar para Culiacán pero después vamos a ver y es que saludos a toda la gente del estado de Sonora ahí nos hemos encontrado muchos fans vámonos rey y les quiero felicitar la mejor fábrica que puedo ver aquí una tecatorna ay 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 no se le está pagando ni una cucharada siga la haciendo así bien buena aquí vamos no sé dónde por aquí vamos no sé dónde pero mi compa va a decir ¿cómo se llama? mi compa Lico la jaula la jaula ¿cómo se llama usted? Lico hoy mi compa Lico yo tengo un compadre que le decimos Lico muy borracho igual que yo usted no es borracho? también una tecatorna se va a hacer ahorita hace un chingo de calor mi compa que conoció la flor de calabaza desde lejos dijo este era el piloto de su estilo y es fan del piloto de su estilo dice el viejo mira ah le dije muchas gracias no me acuerdo nos hemos encontrado muchos muchos fans nos hemos encontrado así es que es una chulada estamos esperando que termine de limpiar el baño porque yo me voy a ir borrando ya no ya vamos a borrar compadre y mi compadre también alguien que le quiera mandar un saludo de aquí un saludo para toda la raza de aquí de en Aboboa y aquí estamos con el piloto muchas gracias muchas gracias un poquito de granullo entonces vamos a seguir el camino ahorita que nos presten el baño porque no nos vamos a borrar si no me voy a borrar aquí así es que mi compa tiene una llantera ahí Simona estamos a la hora cuando compie una llanta a 24 horas estamos oye nomás algún número que quiera dejar ahí es importante 64 21 04 66 49 otra vez las 24 horas otra vez diga el número 64 21 04 66 49 aquí por la carretera ¿cómo se llama? aquí por la carretera ¿hasta dónde va para allá? en el tronco de la carretera de Guatemala así es que ya salen cuando quede emponchado ojalá nunca le ofrezca va pero cuando le ofrezca ahí está mi compa a la borde ahí va la parte que la vas a llevar en chingaprego algo bien nos vamos bien enchurrado por la carretera medio ambiente no iba a decir pero voy a decir la diferencia de la carretera del estado de Sonora que ahorita van a ver la del estado de Sinaloa la neta es que mi respeto cuando hubiera no creer que el estado de Sonora comparte no es una carretera ni un pachecito de mi departamento esto esta van a ver la vuelta van a ver la vuelta Clebada llegamos al estado de Sinaloa ahí está donde estamos grabando bienvenido al estado de Sonora está tan caliente el sol les voy grabando la carretera más para que miren la diferencia el gobierno de Sinaloa tiene que tiene que poner las pilas compa la neta nada que ver compa la carretera de aquí para allá que de aquí para allá compa es una diferencia grandísima la neta que como les dije y mi respeto compa para el gobierno de Sonora para como tienen la carretera de arreglada de amplia sale esta una chingonería compa y para acá ahorita van a ver no son mentiras mías y no lo digo en mal pedo lo digo en buen pedo por favor gobierno de Sinaloa ponga ahí las pilas viejón y estamos con usted y con los del con todo pero arreglen la carretera que por eso pinche bola de hoyo se mete en un chingado failito si le saca la vuelta un hoyo y le pegas un pinche trailer o le pegas a quien sabe que pero le pegas a lo entonces es mucha diferencia compa de carretera y ahorita les voy a grabar no crees que es mentira ahí les voy a grabar una bola de pues toda la carretera ah y los de las casetas cobren y cobren y cobren y cobren las pinche carreteras están feas compa pero bueno ojalá y que se puedan arreglar las carreteras yo le voy a seguir para bro fuga ahí también ay le va a sigue el video se me olvidó grabarle la chingada carretera yo he venido bien entretenido le preste la foringa un ratito a mi compadre yo mi amor una camiseta ko puntos por su herencia de lo juro le. se. pate poquito dada ese sierio qu Çagri ya agarra colores viejo entonces resulta que que no tiene gato porque no es frío de aire vamos a ver si se lo llevamos ahorita mismo hubo hoy a las malas le vamos a a grabar de que lo que le vamos a hacer a la joringa ya muchas gracias de vieja ya mucha la conozco miren la chiquilla bienvenida a Coyacá flor de calabaza las pollitos a ver como le ponemos la gente va a decir mira ay 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 leve ya no le había ido grabando mira aquí anda la forina la foringa ya la lleve no, no denota ahora mi sobrino y el Kevin ahora ya pasó un día la neta llegue bien cansada lo que quería era descansar ahí esta la foringa ahorita voy a llegar allí le voy a poner un estéreo porque este no agarra memoria ni bluetooth y ahí se la voy a mostrar más o menos el viejo era aquí en Catedral de Culiacán en Sinaloa algo bien no 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 dos les dije les voy a poner un estéreo por lo pronto ni se la voy a mostrar miren plebe ya vamos a finalizar el video aquí también comprando que milagros que nos volvemos a mirar es más que nosotros también a marketo poniendo un estéreo a la flor de calabaza de que los comentarios quiero que me ayuden a poner el nombre flor de calabaza la fiolín y les voy a mostrar poquito la camioneta ya después les voy a ir diciendo como como va quedando así es que por lo pronto ya les dije les vuelvo a repetir le agradezco a los chavalos que me ayudaron para que esto fuera posible de que la fóringa esta fóringa no haya más está la fóringa no pero también de que llegara acá muchas gracias voy a cuidar mucho de ella y ahorita por lo pronto le vamos a hablar detallito servicio le voy a poner alfombra ya al piso porque no trae a unos compadres muchas gracias a mi compa lalo mi compa sebastián de hermosillo a su carnal a todo el equipo es de los talles de ahí en hogares muchísimas gracias les voy a mostrar un poquito la fóringa para que la conozcan este recuerdo me lo traje por el camino el equipo porque vamos una cabalgata con mejor me con ramos y tu control equipo está la fóringa hay las también ver en el gobierno de la velicona me dan tan necesitas algo bien compadre yo creo que de esta no van a ver muchas por ahí así originales no hay muchas tiene exactamente treinta y dos mil setecientos ochenta y seis millas ya que por lo pronto muchas gracias a todos y estamos a la orden